Nos vamos a la bella Argentina, donde hay un surtido maravilloso de poetas. Entre ellos está Silvana Marches, con un poema que me ha encantado, titulado ¿Cuándo? Cuando veo un pequeño caminando por la calle, con un andar tan maleante de la mano de su madre. Siento que el mundo se para, no se siente vibrar el planeta. Desaparece en las moralejas, porque ahí no hay y allí mensaje alguno. Solo se piensa en lo estudo, por ver una niñez sin respuesta. Producto de una sociedad ciega, ramera y llena de prejuicios. Ansiosa de caminar hacia el abismo, por sabernos mirar la inocencia. De aquellos que nos preceden, cuando hallamos nosotros partidos. Pagando caro nuestra mierda, con sus ojitos sorprendidos. Con sus panzas vacías ruidosas. Y que hasta el miedo, ya es amigo. Una maravilla, un abrazo Silvana. ¡Gracias! ¡Gracias!